Hola a todos, en este vídeo les enseñaré cómo reconstruir la base de datos de tu PlayStation 4. Si has notado que tu consola está más lenta de lo normal o algunos juegos o aplicaciones no funcionan correctamente, esto puede deberse a una base de datos corrupta, pero no te preocupes, este proceso es muy sencillo y no afectará tus archivos ni configuraciones guardadas. Paso 1. Accede al modo seguro de tu PlayStation 4. Para reconstruir la base de datos de tu PlayStation 4, primero debes acceder al modo seguro. Para hacerlo, apaga tu consola por completo y mantén presionado el botón de encendido durante 7 segundos, hasta que escuches un segundo pitido. Después, conecta tu controlador a través de un cable USB y selecciona la opción Reconstruir base de datos. Paso 2. Inicia la reconstrucción de la base de datos. Una vez que hayas seleccionado la opción Reconstruir base de datos, presiona el botón X para confirmar. El proceso puede tardar unos minutos, dependerá del tamaño de tu disco duro y la cantidad de datos que tengas almacenados en tu PlayStation 4. Paso 3. Espera a que la reconstrucción de la base de datos termine. Durante el proceso de reconstrucción de la base de datos, no deberías apagar tu PlayStation 4 ni desconectarla de la corriente. Es importante que esperes a que la consola termine por completo el proceso, ya que si interrumpes la reconstrucción de la base de datos, puedes causar daños en tu consola. Paso 4. Verifica que todo esté funcionando correctamente. Una vez que la reconstrucción de la base de datos haya terminado, verifica que todos tus juegos y aplicaciones estén funcionando correctamente. Si notas algún problema, intenta reinstalar el juego o la aplicación correspondiente. Paso 5. Disfruta de tu PlayStation 4 como nueva. ¡Felicidades! Ahora que hayas reconstruido la base de datos de tu PlayStation 4, tu consola debería estar funcionando mucho más rápido y sin problemas. Ahora puedes disfrutar de todos tus juegos y aplicaciones favoritas sin preocupaciones. Espero que este vídeo haya sido útil para ti y que hayas podido reconstruir la base de datos de tu PlayStation 4 sin problemas. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en dejármela en los comentarios. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.